Y un juez envió a la cárcel al exfiscal de la JEP, Carlos Bermeo, al exsenador Luis Alberto Gil, y a los otros detenidos como presuntos responsables de recibir una millonaria suma de dinero a cambio de retrasar el trámite de extradición de Jesús Santrich. La juez 22, con función de garantías, determinó que el exfiscal Carlos Julián Bermeo, su esposa Ana Cristina Solarte y el exsenador Luis Alberto Gil, más otros dos capturados, configuraron una organización criminal que ofrecía dilatar procesos judiciales al interior de la JEP a cambio de millonarias sumas de dinero. Dispuestos a desplegar actividades ilícitas dentro de la JEP, como lo revelan las conversaciones descubiertas por la Fiscalía. La juez también se refirió a la discusión sobre la forma como se hizo el operativo y dejó en claro que, en su concepto, la intervención del agente encubierto no fue una provocación para que los implicados cometieran los delitos. El actual criminal se venía desarrollando y, en consecuencia, la intervención del agente encubierto no provocó el ilícito actuar. Además, aclaró que no se trata de un montaje de la Fiscalía para desprestigiar la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida permiten afirmar que el actual de la Fiscalía tuvo como actos de investigación a fin de establecer el desarrollo de actividades criminales. La juez tampoco relacionó a los detenidos con el caso Santrich, pero sí aseguró que ofrecieron sus servicios para retrasar el proceso, mientras que el abogado del exfiscal insistió en que todo es un montaje. Porque es evidente que se legalizó captura por fuera de las 36 horas, concretamente hacia las 40 horas se legalizó captura, por eso se apeló por esta defensa. Es evidente que no existe un agente encubierto, sino un agente provocador. Durante la audiencia también se conoció que en la casa del excongresista Luis Alberto Gil se hallaron 555 millones de pesos en dinero en efectivo, cheques y letras de cambio.